Siente a esa brisa correr, siente a esa lluvia fluir, siente a ese árbol crecer, siente al planeta vivir. Siente a esa madre implorar, siente a nuestro mundo sufrir, siente a ese niño llorar, siente que puede ser el fin. Siente que yo voy hacia ti, siente que tú vienes a mí, siente que podemos reír, pero ya no hay tiempo que perder. El corazón se rompe y llora, llora por ti, por mí. La, 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 la... La, 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 la... Siente a ese humo ensuciar, siente a ese aire gemir, siente a ese fuego mortal, siente a lo más bello morir. Siente que es preciso cambiar, siente que es posible crecer, siente que algo puedes lograr, pero ya no hay tiempo que perder. El corazón se rompe y llora, llora por ti, por mí. Oh, y llora, llora por ti, por mí. Oh, y llora, llora. Oh, y llora, llora por ti, por mí. Oh, y llora, llora por ti, por mí. Oh, y 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 llora por ti, por mí. Tierra, llora por ti, por mí.